Miren lo que es la potencia de este Evangelio El Evangelio es para recoger de entre las naciones Cuando yo hago una invitación a una persona que venga Es porque yo anhelo que él sea de los que es recogido de entre las naciones Me da alegría verte aquí primo Porque hay un llamamiento que Dios te hace Cuando yo te vi ahí y me saludaste Que bueno que aceptaste la invitación Porque el Eterno está mandando este mensaje Para recoger a su pueblo de entre las naciones Su plan nunca ha cambiado Y siempre ejecutará el proceso de recolección De las ovejas perdidas en las naciones Diga conmigo los que están lejos Y el Eterno está recogiendo la tribu de Efraín Que está por los cuatro rincones de la tierra Y por qué tan importante esta tribu para el Eterno Jeremías 31.9 Vamos a ver cuál es la importancia que tiene Efraín para el Eterno Efraín, perdón Jeremías 31.9 Vamos a ver quién es ese Efraín que el Eterno Ha permanecido por tanto tiempo para recoger a ese pueblo Dice El versículo 9 de Jeremías 31 Vendrán con llanto y con compasión los guiaré Los conduciré a los arroyos de agua Por un camino parejo donde no tropezarán Porque yo soy siempre un padre para Israel Efraín es mi primogénito Aleluya Aleluya Efraín es mi primogénito Mire el privilegio que tenemos nosotros De haber estado lejos entre las naciones Haber perdido su nombre No conocerlos Hundidos en el pecado En la idolatría Y sin saber que el ADN de nosotros Era de primogénitos Por eso el se mueve como se mueve por Efraín Todo este capítulo de Jeremías 31 Para nosotros los cristianos es importante Porque ahí habla del famoso nuevo pacto Pero vamos a retomar este mismo pasaje Desde el versículo 1 hasta el versículo 10 Para que usted se deleite Viéndose en estas palabras En aquel tiempo declara Yahweh Yo seré el elojín de todas las familias de Israel Y ellos serán mi pueblo Así ha dicho Yahweh El pueblo escapó de la espada Halló favor en el desierto Cuando Israel iba marchando al hogar Yahweh se me reveló desde antaño diciendo Con amor eterno te he amado Por eso te he prolongado mi favor Te edificaré firmemente otra vez Oh virgen de Israel De nuevo tomarás tus panderos Y saldrás al ritmo de las bailarinas Otra vez plantarás viñas en los montes de Shomrom, Samaria Y los que las planten Las disfrutarán Porque viene el día en que los guardias Proclamarán en las alturas de Efraín Vengan subamos a Sion A Yahweh nuestro elojín Porque así ha dicho Yahweh Griten de gozo por Jacob Clamen en las encrucijadas de las naciones Canten fuerte en alabanza y digan Salva Yahweh a tu pueblo Al remanente de Israel Salva Yahweh a tu pueblo Al remanente de Israel Usted cruza esto con Mateo 15-24 Yo solamente fui enviado A las ovejas perdidas de la casa de Israel Crúsenlo Póngale ahí al lado de la Biblia Mateo 15-24 este versículo Yo los traeré de la tierra del norte Los reuniré de los confines de la tierra Entre ellos vendrán ciegos y cojos Mujeres en cinta y las paridas En una gran multitud y volverán acá Vendrán con llanto y con compasión Los guiaré Los conduciré a los arroyos de aguas Por un camino parejo Donde no tropezarán Porque yo soy siempre un padre para Israel Efraín es mi primogénito Oh naciones Escuchen la palabra de Yahweh Y háganlo saber en las costas lejanas Digan El que dispersó a Israel Lo reunirá Y lo guardará Como el pastor A su rebaño Esas palabras hoy Están en pleno cumplimiento Nosotros solamente tenemos que abrir nuestra boca Porque la palabra va a ser el efecto Y las ovejas perdidas Se van a ir acercando Una tras otra Familia tras familia Porque este es el tiempo de recogerlas Este es el tiempo de recogerlas ¿Cómo nos recoge? ¿Cómo me doy cuenta que estoy en el proceso de recolección? Yo necesito saber Ok Tú me estás diciendo Que yo Este ya es un rebaño ¿Cómo me garantizas tú Que yo estoy en el rebaño correcto? ¿Cómo le puedo decir yo a esta familia Échate para acá Porque Échate para acá ¿Cómo? Espérate un momentico Demuéstrame que este es el lugar correcto No tenemos toda la verdad Estamos estudiándola Pero ¿Cómo darte cuenta tú Que has sido recogido por ese pastor? Ezequiel 11.16 Ezequiel 11.16 ¿Lo tienen? Diles Así ha dicho Adonai Yahweh Aunque los he arrojado lejos Entre las naciones Y aunque los he dispersado por los países Por un breve tiempo He sido para ellos Un santuario En los países A donde han llegado Ok Él nos dispersó ¿Por dónde? En el caso mío Colombia ¿Puerto Rico? Cuba A ver Países Ecuador Ecuador ¿Ah? Perú Venezuela Pero él dice que en esas naciones No en Israel En esas naciones Él nos va a recoger en santuarios ¿Será que estos son los santuarios? Vamos a ver No, la palabra me tiene que decir ¿Qué es el santuario? ¿Qué es un santuario? No, no, no No así ¿Qué representa la palabra santuario? ¿Lugar? Muy bien ¿Qué es un santuario? Perfecto Santuario Un lugar santo Vámonos para Ezequiel 34.12 Ezequiel 34.12 Santuario ¿Un lugar qué? Baruch Hashem Baruch Hashem Como el pastor cuida su rebaño Cuando está entre las ovejas dispersas Así cuidaré de mis ovejas Y las libraré de todos los lugares A donde ha sido dispersadas En el día nublado y de oscuridad Él dice La única forma de que ellos sepan Que yo ya las tengo en el rebaño Y que ya forman parte de aquellas ovejas Que yo cuido en mi santuario Es porque están en el lugar santo Todos estamos dispersos Pero el soberano rey guardó para nosotros Y para este tiempo Unos espacios santos Unos espacios sagrados Unos lugares santísimos Y se conocen como el Shabbat Roscodes Las fiestas Ese es el santuario de su pueblo Dentro de las naciones Todo pueblo que guarde las fiestas Está metido en el lugar santo de Yahweh Ese fue el diseño de Dios Ese es el lugar santo No este edificio Sino un pueblo que se mete en las fiestas Un pueblo que donde quiera que esté Sabe a coros empieza su Shabbat Y lo guarda Porque entró al santuario en ese tiempo Porque lo primero para él Es estar un día en la casa de Yahweh Que mil fuera de él Porque cada fiesta Él me está extendiendo una invitación A su lugar K2 A su lugar santo Entonces yo preparo mi tiempo Para ingresar a ese lugar Y vivir en ese lugar Cuando se aprende a vivir en el lugar K2 En el lugar santo En ese lugar Viene la sanidad Viene la restauración Viene el bienestar Viene la paz Viene el cambio de vida No es al lado De un pastor ungido Él lo hace En los lugares sagrados Y él lo diseño En las fiestas de él Amado Que me escuchas Si usted sigue Con el título De gentil No ha habido Para usted salvación Menos promesas De redención Si usted sigue Con el título De gentil Ha rechazado La ciudadanía De Israel Y no hay bendiciones Bíblicas Que lo cobijen Si usted sigue Ostentando El título De gentil Y alejándose De la ciudadanía De Israel Las promesas A usted No le pertenecen Porque las promesas Son para Israel Simplemente No le ha amanecido Mientras usted Siga defendiendo El estatus De gentil En la nueva Jerusalén Solo hay doce puertas Para doce tribus Perdone que le diga Hermano gentil No hay puerta Para usted Es más Le podrán decir Por favor Es tan gentil Y se retira Este es el llamamiento Que Yahweh Le está haciendo A través Del movimiento De las raíces hebreas No es Ni puede ser Una denominación Esto no es Una denominación No queremos Convertirlo En una denominación Esto es una ola Un movimiento Para atraer De los adventistas De los bautistas De los evangelistas No importa Todos los que fueron Bañados Por la sangre De Cristo Están invitados A los lugares santos Están invitados Al Shabbat Están invitados A las fiestas No lo rechacen Por favor Si ama tanto El título Quédese ahí Como bautista Pero guarde Shabbat Conozca las fiestas Y siga como bautista No se preocupe Que allá le van a decir Por cuanto estuviste En mis lugares sagrados Tu puerta es aquella Cebulón Tu puerta es aquella Asher Tu puerta es aquella Levi Tu puerta es aquella Efraín Y empieza el Eterno A repartir a cada uno En sus puertas Por el momento Me interesa Que yo entre A esos lugares santos A esos lugares sagrados Por eso Me preocupo tanto Con el pueblo Que ya conoce el mensaje Que lo primero que hace Es sacar vacaciones Para irse en Orlando En las fiestas Usted puede ir hablando Cuando quiera En las fiestas Usted se para su tiempo Es para guardar La fiesta del Eterno Usted se prepara No pastor Es que yo voy a guardar Shabbat con Miki Que Miki te haga el milagro Ay ese pastor Si es dirá Andrés Tengo los ejemplos A la mano Andrés Este es el llamamiento Que Yahweh nos está haciendo Nosotros no somos Mesiánicos Yo ya les he dicho No nos presentemos Como mesiánicos Somos la casa de Israel Dispersa por las naciones Eso somos Que estamos haciendo Estamos recogiendo A través de llevar Chavuot Chavuot Ah ya no está aquí Chavuot De la Torah Chavuot Es entregarle la Torah A ustedes Familia ¿Cuál es el apellido De ustedes familia? Lugo Familia Lugo ¿Alguna vez habían Caminado por la Torah? No Para nosotros Como casa de Israel Sería un privilegio Tan grande Que ustedes nos permitieran Entregarles la Torah De Yahweh Lo más perfecto Que Dios dio Su santa y bendita palabra Para que ustedes La guarden y la obedezcan Eso es lo único Que anhelamos Ver una familia Que valoró El sacrificio Del Mesías En el madero Y entendió Lo que dice Juan 14 15 Si me amáis Guardad Mis mandamientos Amén Ese va a ser El privilegio De nosotros El privilegio De nosotros Es ver hermanos Que se acercan Cada día más A la Torah ¿Para qué? Para tener libertad